Creo que lo decía por otra cosa, igual ojo, puede que sea yo que no sepa, no conozco tanto a tu mamá como para saber interpretar correctamente sus palabras, capaz que sea eso nomás. Ahí ya. No. Ok, me estoy empezando a molestar. Qué retrasado que soy. No. No, 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 no. Ey, da tres, no. Encima le erro. ¡Bravo! ¡Bravo! Tomá. Dormite. Vos también. Pasamos el viejo matonal. Hay algo que mereciera la pena acá. Es que no me... No estoy muy deseoso de enfrentarme a... Estos bichitos. Si soy cien por cien sincero. Estoy limpiando esta zona así como super, super, ruper, duper, hiper, mega, chuper, rápido. ¿Sabes qué? Me voy a empezar a usar el del brazo... ...izquierdo. ¡Au! Porque si tengo que renegar tanto con... ... Os parece que sí, valía la pena venirse por acá. No, justo. Estoy tratando de localizar, pero me parece que desde acá no se puede. No, no veo las otras piedras. ¿Pueden cortarla con el ruidito, patitas? Por favorcito. Si no es... ...mucho pedir. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Las patitas! ¡Las patitas! ¿Estás? Son arañitas Arañitas El ruido de patitas que estaba escuchando era de arañitas Que no puedo matar ¡Las patitas! ¡Las patitas! ¡Las patitas! ¡Las patitas! ¡Las patitas! Atajo desbloqueado. Dulces sueños, my dear. Bueno, obtenemos esto, anillo de humor, disco ponceñoso. Más uno. El más cero, morra aquí. El más uno, así. El más dos, se pone en los dientes de potizos de la puta madre. El más tres son cosas de tiburón. Tíbulo. ¿Cuánta estabilidad vas a tener? Te pregunto nada más Para así Saco cuentas Todavía no he podido ir a comprar la placa Que le iba a la mañana Y me quedé dormido Mañana a la mañana Tengo que ir No, quiero ir sí o sí Para comprar la placa Arduino Ya por fin averigué dónde carajo puedo Puedo buscar Así que La idea va a ser Porque en la universidad estamos armando un grupo de De gente que está interesada en aprender Algo de domótica Yo también sé curarme Y programación y uso de ese tipo de herramientas Y casi todo Yo todavía no tenía Y había un par más Y no tenía todavía placa Arduino Pero en esta semana Van a empezar dando las clases La idea es que todos tengamos nuestro módulo Así podemos Empezar a trabajar Intensamente Con ese Go to fuck yourself Go to fuck yourself And no thanks Don't wanna help Don't wanna see How would you do To do it Go to fuck yourself Pero qué bendita corazón Hay la cura He cura todos mis problemas Y sí, boludo Si no se llamaría curación Hay gente idiota en este mundo Ah, pero esto se veía desde abajo Verdad Todavía era mentira mentirosa Yo sé que desde ahí Tenías la chance de romperlo Ah, ahí estaban Pero puedo con estas Flecha de hierro No, necesito Gran flecha de hierro Cuestión es Tengo un gran arco No, no tengo un gran arco Ok Vamos a hacer esto Antes de ir ahí Vamos a subir Vamos a activar La hoguera Hoguera de mi corazón Dolor agonizante Dolor Yo creo que con esta caída No me mato Si recién no me maté Bien Ahí está De acá no me ha bajado antes Para no recibir daño Pero bueno Antrocha Che, con la risa Ya podría aliviar No me molesten No me molesten Dije Látigo dentado Bueno Ay, como te gusta Que te dé con el lástigo No importa Ay Cómo te gusta Que te dé con el lástigo Papeta Esto Si recuerdan De la serie Que yo De Dark Souls Les dije Que cuando le pegaban Con el lástigo Te curaba Te restauraba Todo el equipo Pero déjame De romper Los quinotos Pero para que te Largue la niebla Esa Que te restaure El equipo Le tenías que dar Con el lástigo Como a él Le gusta Es una foto Bastante curiosa Es un momento En el que Estaba yo Nací un chabón Y invoca otro Que iba con el lástigo Y sin querer Me pegó Y entonces Yo me puse Me puse Justo enfrente De él Cada vez que golpeaba Así Para boludear Y empezaba a hacer Este gesto No, este no Este Y me pegaba Ay Dios Con que poco Me divierto Bueno Si logramos Subirnos al vigor Lo suficiente Hay una probabilidad De que Puede usar El espadón curvo Pero para eso Me tengo que subir El vigor Lo suficiente Ay no No podía subir Claro Yo vine acá Con la intención De consumir algo Que no tengo Pues ni modo Ni modo Cosimodo Nos jugamos ¿Cuánto llegamos Directo? Unas horas Dieciocho Dos jefes Empezamos un DLC Y Estamos Ya recorremos Un cuarto No, todavía no llegamos El cuarto Pero Avanzamos 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 Bonito Por este Mmm Sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como me gusta Me gusta No 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 Yo no Yo no hice nada Loco Yo Yo estaba acá Y Y Y el tipo Se desmayó Frente a mí Yo no Yo no tuve Nada que ver Nada que ver Loco Claro Una campanita Mejor Oh Pasa que La mejor Campana Del juego Tengo que dejar El juramento Y No me apete Este Dije Pete Y Se A la vez Gracias Concentraos ya más Dejame Mirar Es una Magia Tendré Chiste Tan 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 Soy mala gente Vení vos solo Ay, perfecto Vení, vení, vení Duelo, 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 duelo Es hora Duelo Dejate que tu amigo muriera Toma Ay, ay, ay Él no era mi amigo Ah, hermano ¡Era mi hermano! ¡Era mi hermano! Bueno, anda a reencontrarte con tu hermano Loza de Titanita Pásame el viejo matorral Sirve para Icuti Las hijas de alma Sirve para guardar cositas Camina con mis brazaletes Sabemos a Catalina Sirve para parecer un imbécil Gran flecha destructiva Sirve para destruir Andá a bañarte Andá a bañarte, forro Andá a lavate las patas Que te apestan Ay, 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 ay Ok, ok Se ofendieron, se ofendieron Ya lo entendí Toma Toma Alá, caga Bueno, yo estaba preocupado Por estar un poco Overlevel Pero acá Me bajaron De un hondazo Salvo que tengan Una resistencia estúpida Al rayo Estos tipos Me están Presentando el desafío Que no me estaban presentando Todo el resto de la zona Hace rato Y hablando de desafío Que en realidad no tiene nada que ver Podría ser un buen momento Para volver y le voy a No, en realidad no ¿Vos sos malo? Sos otro tipo de malo, ¿verdad? Rey seca Au Allá Bueno, si tengo en cuenta Que tienen Oscuridad Va, maldición Y maldición Es rayo Va, es Mitad fe Mitad magia Si, no es tan loco Que tengan resistencia Aparte Sirven a un dragón Que si bien el dragón Es veneno So Y fuego Ellos Tienen que estar preparados Para Servirles Servirles Significa Enfrentar enemigos Que Puedan Aponerse al dragón Sete En toda la papa Toda la papa El tipo Ni se inmuta Te digo Ah Al fin Me voy revalando Poquito a poco Despacito Suavemente Amame en cámara lenta Toma Y morirte antes Antes de envenenarme Perfecto Solo como medida preventiva Agua Agua carne ¿Qué hora es? Las dos Quizá yo debería cortar y almorzar ¿Cuánto dijimos que llevamos? ¿Cuánto dijimos que llevamos? Llevamos hora y media casi ¿Qué más que ya está todo esto limpio Y me daría penica Dejarlo ¿Qué? No Te Bien, eso activa algo Que Dios sabrá que Si, si, si La verdad que esto es un poco Una mierda Porque si hay un chabón que Está bien que para este punto Algo de estresa te pusiste para poder usar Determinadas armas En la mayoría de los casos Pero que pasa si Eso no fuera así No Me equivoqué Ahí pasó algo raro No sé si lo llegaron a apreciar A lo que iba ¿Qué pasa si el chabón Decidió no ponerse Flechicas O sea No aleviar en lo absoluto La destreza Y no puede usar Un arco Que bueno Opciones tiene en realidad Gnótica piedra Ah Si Es la La que se vuelve como Latio Presente gente Hueso dragón petrificado Siempre vale la pena Hacer cirarse Piedra rayos Sangre Creo que Se desactiva Si estás arriba Armadero Ah No Era Era esta baldosa Pasa que estaba cubierta Con Con eso No No la notaba Uy Pará Me va a invadir el Tomás Del Trenecito Chucuchucu Perra Sucia y suculenta Corre Como la Perra Sucia y Suculenta Que eres Au No 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 No, 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 no. No, déjeme en paz. No. Ok, Tomis. Sí, chica, chico, baila conmigo. ¿Cómo un piromante que puede hacer todo lo que vos haces, tiene tanta vida, es un misterio que merece la pena resolverse? Supongo que tienen que compensar que no puedan curarse. Se enojo, se enojo, se enojo, se enojo, se enojo. El bufón se enojó. Se quiso curar, el bufón se quiso curar. No le salió, al bufón no le salió. Me pegó el bufón, me pegó... ¡Au! ¡Au! Yo también sé lanzar cosas Pero no me sale tan bien Principalmente porque vos sos un Equivador profesional Acrobático Au A ver Por mi orgullo Un rayo te tenía que enchufar Oh la madafaca t-rex Si, 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 rugime lo que quieras Yo me voy a la mierda Yo me voy al carajo Prendo la hoguera Ah, encima viene el otro Ah, ya Váyanse a la mierda Todos ustedes De la manito Ah, cierto, no tienen Ay No, y hay Ay, como mierda Bueno, la que me queda es Ah, pero es arriesgadísimo Son 46 mil almas, boludo Eso es un level Eh Pará, porque Correr no voy a correr Eso No No, 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 no Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Sí, 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 sí Rugime todo lo que quieras Yo me fui Bien Sirvió, 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 sirvió Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui En fin Nos vamos para casita Dejamos los T-Rex para después O para nunca También es una opción Bueno Vamos a subir el vigor Y acá Se termina Lo que se daba Sí, que ya tengo hambre y Y quiero Después de la tarde tengo que ir a algún lugar Tengo que ir a A una A la casa de una familia, amiga Igual No sé Si voy a poder Usar el espadón ese Al menos No Sí, 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 sí Puedo Ok Reforzar armas y armadura ¿Ya está el máximo? Sí, sí Lo tendré presente Sí, ya está Ah, claro Porque es entellante Cinco A ver Estos son 6, 6, 2 Me llevo una Serían 200 390 Y 2 dije, ¿no? Sí 392 Estos son 400 Limpios Está bien Hay que tener en cuenta una cosa Hay que tener en cuenta una cosa Acá no solo influye en mi daño Sino también en la defensa del otro ¿A qué me quiero referir? Que por ahí el otro tiene muy buena defensa física Pero no tanto de elemental De rayo Y aparte de esto Se suma mi bonificador De daño a rayo Ah, no Porque ahí está sumado Aún así Sí, sí Porque acá Sí, sí Está sumado Aún así Me mola Es un poco lento Que lo loco es que El ataque a dos manos A ver Es lo lógico Pero Si vos lo comparás con El ataque a dos manos O sea Si vos comparás Este Y este Bueno, sí Este es un poquito más rápido También Pero poquito Tampoco es Tan apreciable la diferencia Ahora El de este Eso Dos ritmos Completamente Distintos Ay Si a esto le meto Rayo ¿Te imaginas Rayo Y encima Esto Rayo Y viento Cortante Igual no puedo Usar de viento Cortante Mucho Porque Dejasta Un huevo El arma Salvo que me ponga Otro anillo Pero no quiero Cambiar los anillos Que tengo Neee Negro Está bien Usé Un Dos Tres O cuatro Tres o cuatro No usé cuatro Y mirá Lo que me gastó El arma Pero así Para un Una situación Ay Negro Me acabo de enamorar Nuevamente Hizo que Yo soy fanático De la Opsicatana Y el arco De El arco Negro De Parris O de De Parris Si Parris O Cazador Negro Descubrí el amor Me parece No No apareció El esqueleto ¿Verdad? No Ah Dato curioso Antes de terminar El directo Por ahí No lo saben Pero Se dice Que Gracias a esta Vasija Que está acá Que la vasija Que aparece En el uno Es que El teletransporte Está activo De entrada Como que Ya Vino Vinieron Señores No muertos Elegidos Y Y Y Su chanchurria Hicieron el mundo Y eso Reprocultió En el sentido De que Ahora El teletransporte Es Automático No hay que Desbloquear Ni hacer Ninguna Chanchurria Bueno Bueno Me quedo obnubilado con esto Con el poderío De este arma Eso si Por más que tenga esto no olvido que soy Un paladín O clérigo físico Tranquilos Lo tengo presente Así que Bueno Gente Un gusto haber partido objetos Con ustedes Que de los bendiga y si no creen Dios La verdad Mucha suerte Nos vemos Ojeje mañana No Mañana Salvo que lo haga muy temprano No pero mañana No No mañana no sé si vamos a poder verlo Pero Lo voy a intentar Algo En fin Chau chau Que ¿Qué Disastre de popurrí De cosas que soy? Pero es tan hermoso Dark Jesus Que Es imposible no quererlo Chau 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 chau